En la pista lote número 95, son 4 vacas horras, el peso total es de 1830 kilos el peso promedio para cada una de ellas es de 458 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 5 mil pesos y fueron pesadas a las 10 y 59 de la mañana lote número 95